bueno mis amigos decía no nos encontramos nosotros acá está yo acá en el municipio de joyabaje hoy pues venimos a visitar acá don gaspar y para ti martín que te encuentras en la unión americana pues acá está tu esposa ahí está tu esposa magdalena y tu hija también ya miren su hija ya puro noticia te ve grabando todo lo que hoy traemos para ti así que mis amigos así es como hoy comercial barrios de pachalún y sorpresas de guatemala pues le trae una sorpresa acá a la familia de martín que se encuentra en la unión americana así que mis amigos así es como comercial barrios de pachalún y sorpresas de guatemala hoy visitando esta bella comunidad acá está hecho en el municipio de joyabaje y nuestro potrío el potrío de comercial barrios de pachalún y sorpresas de guatemala pues ahí viene también con la sorpresa así que invitamos ahí a que ustedes puedan observar este vídeo bueno pues ahí está la sorpresa que hoy le traen a la esposa de don martín así que mis amigos así es como comercial barrios de pachalún pues le trae esta hermosa moto acá a la esposa de don martín así que mis amigos invitamos ahí a la esposa para que se pegue acá en un regalo que hoy le ha mandado su esposo así que doña magdalena así es va doña martina bueno decían no doña magdalena pues ahí contenta y bueno invitamos a don gaspar vengase para cada un gaspar bueno martín ahí está tu suegro también que hoy pues van a recibir los regalos bueno el regalo porque es sólo uno bueno pues continuamos y don gaspar mire o sea tiene moto para ir a joyabaj bueno pues don gaspar pues ahí mire pues ahí han mandado esa sorpresa y hoy pues doña magdalena también como se siente que su esposa le ha mandado este hermoso regalo como te sientes con te lo puedes de agradecer en tu dialecto malteo chavé polo no no va a decir algo más malteo chavé por su moto ahora tengo que me llevo a joyabaj eso pues bueno dice que tiene que ir a joyabaj a probar la moto dice bueno y ahí don gaspar pues se la va a llevar dice para joyabaj a pasear todos los días no mis amigos bueno así es como nosotros hoy pues venimos a entregar esta hermosa moto honda es una xr 150 y así es como comercial barrios pues hoy está llevando alegría a toda la familia así que también doña magdalena por ahí le mandaron otro regalo no sé si quiere quiere regalo si quiere regalo bueno mire ahí le mandaron esta bonita licuadora también con mucho cariño se lo han enviado martín allá desde la unión americana dice ahí te mando esta licuadora para que hagas el tu licuados ahí para que licúes tu tomate o el frijol mire para los tamales también le va a servir dice bueno mis amigos así que este es un pequeño vídeo que les llevamos a cada uno de ustedes acá desde sacchó en este momento pues vamos a bajar la moto para poder llevarles a usted otra perspectiva para mis amigos continuamos nosotros llevándole este pequeño vídeo acá en sacchó en el municipio de joyabaj y hoy pues don gaspar cuéntanos cómo se siente por este regalo que ha mandado su yerno martín cómo se siente contento contento claro algo más que quiera agregar don gaspar no le van dar saludos a la familia porque es regalo de dios porque cuando los romanos 14 36 porque todas las cosas vienen de dios ya solamente bueno pues bueno martín pues te agradecemos nosotros también por la confianza que nos tiene a través de comercial barrios y sorpresas de guatemala y con motos honda que hoy pues hoy venimos a entregar esta hermosa sorpresa así que mientras tanto pues ahí vamos a observar ya que traen la moto así que si tales se ponen para allá ahí la van a ingresar así que mis amigos ahí traemos ya esta moto honda xr 150 que hoy le traemos acá a la familia de martín así que invitamos a doña magdalena que se ponga ahí atrás junto con don gaspar igual a su hija de martín así que martín ahí está ahí está tu moto xr 150 de motos honda así que para todos ustedes los invitamos a que visiten nuestra agencia en el municipio pachalún a la par del parque municipal y bueno también le traemos otro regalo doña magdalena mire que ahí le traemos un su casco por la compra de la moto así que mire y ahí va el equipo completo así que lleva el equipo completo ahí está miren este casco que le incluye en la compra así que martín que vean martín por estos regalos los clósonos y el equipo para el equipo a la gente le traen la moto y ya que ya con un tipo de gasolina todo y ya me solamente ya se lo klax a la que ya y ya me lo padezco la moto y ya Claro. Bueno, y Martín, por acá está tu hija. No sé cómo te llamas tú y qué le quieres decir a tu papi. María. María. Bueno, ahí está la amarillita. Bueno, María, envíale saludos a tu papá por este regalo. Yo soy papi, solo es una moto, un hijo, que no es la amiga, yo soy la amiga. Solo es. Bueno, mis amigos, así que, bueno, agradecemos a Martín por la compra que hoy ha hecho en esta mañana. Así que acá está esta hermosa moto. Decían, es una moto 150 XR. Así que para todos ustedes, los invitamos a que puedan ustedes adquirir su moto. Hoy las tenemos en oferta. Todo este mes las tenemos en la oferta de que usted compra su moto, pues le regalamos lo que es sus placas y también su casco. Así que, mis amigos, acá desde Sackcho, pues le llevamos a ustedes estas imágenes en el municipio de Joyabag, departamento del Quiché. ¡Por favor! ¡Gracias!